muy buenas noches queridos amigos buenos días o buenas tardes donde quiera que estén una vez más sean bienvenidos a de música y ciencia una página dedicada a la educación mediante tutoriales te damos la bienvenida una vez más a este curso de pantalla estudio 8 ya estamos arribando a la parte final de este curso básico donde hemos tenido varias entregas así que a las personas que todavía no han estudiado los primeros módulos le pedimos a regresar a nuestra página de música y ciencia para que de esa manera puedan también disfrutar de este curso completo de Camtasia Studio 8 como siempre abrimos nuestro programa en el menú inicio hacemos clic a Camtasia Studio para abrir el programa cerramos esta pantalla y tenemos entonces la interfase de Camtasia en el video anterior estuvimos hablando sobre lo que era visual property es decir que ya las opciones que nos quedan de Camtasia son mínimas y vamos a terminar de manera rápida este video porque no hay muchas cosas que decir aquí tenemos la opción que dice voice narration ahora yo estoy hablando por el micrófono y como ustedes pueden ver en la parte de arriba se demuestra se demuestra en este panel el nivel del micrófono que yo puedo incluso bajarlo o puedo subirlo hasta el máximo o hasta el mínimo yo estoy hablando un poco bajito porque estoy grabando un poco de noche entonces es cuando tengo más silencio en el estudio entonces como ustedes pueden ver a la medida que yo voy hablando se va mostrando las propiedades del micrófono entonces este audio es el audio externo que yo puedo utilizar pero yo puedo también internamente hacer grabación cuando yo quiero hacer la grabación yo le doy entonces donde dice start recording y automáticamente Camtasia Studio comienza a hacer esta grabación interna y luego esta grabación entonces me la pasa como un archivo de audio aparte la grabación cuando termino de grabar que yo le doy a stop ahí donde dice start recording ahí mismo es donde se pone stop entonces me guarda el archivo de audio en el formato deseado sea WAV o un formato comprimido como el mp3 entonces a partir de ahí yo puedo incluir a mi grabación a mi video tanto lo que he grabado aparte como lo que ya tengo en el video básicamente este tipo de grabación tiene su utilidad cuando por ejemplo yo hago una presento una presentación vale la redundancia de powerpoint y la importo a Camtasia entonces sin audio y luego ya estando en Camtasia entonces yo comienzo a grabar entonces por eso se llama voice narration es para narrar mientras yo voy mirando el video voy narrando y Camtasia me va grabando obviamente esas opciones de grabación perdón del micrófono que voy a utilizar y de audio se configuran pero básicamente eso es lo que más hacemos hasta podemos usar el mismo micrófono que estamos utilizando solo que la diferencia es que esta narración va a ocurrir mientras el video está reproduciéndose y yo voy narrando los casos eso es como una especie de documental cuando usted va pasando cada una de las partes y va narrando entonces para eso se utiliza el voice narration y aquí tenemos record camera el record camera fíjense que tan pronto yo le doy a record camera como quiera sobre el micrófono porque tengo las dos opciones tengo la opción de tener el micrófono y tengo la opción de tener la cámara si yo hago aquí le doy a cera ustedes van a ver que todavía tengo la señal de mi voz aquí dice que estoy utilizando el micrófono fíjense aquí aquí habla del volumen habla del tipo de micrófono habla del formato de audio que puedo cambiar y todas esas cosas yo puedo configurarla en esta parte es en el tema del audio también puedo hacer configuraciones con relación a la cámara que en el caso de que esté utilizando una cámara web de hecho por ejemplo cuando está haciendo una presentación de powerpoint y quiere narrarla como tú no estás en la presentación y quiere que los usuarios vean tu cara te vean a ti entonces lo que hace es que graba la pantalla en cantancia y cuando está grabando la pantalla la pantalla se te pone más o menos en una dimensión aceptable que la puedes poner en una esquina ya sea la esquina superior o inferior de la pantalla mientras tú estás haciendo la narración ya cuando estaremos haciendo esta grabación desde powerpoint vamos a utilizarla para que ustedes vean como que funciona en la actualidad yo no tengo conectado mi cámara pero realmente puedo hacerlo para que ustedes vean como que funciona esta pantalla pero a eso que se refiere simplemente usted pone su cámara la que usted tenga por predeterminado y comienza entonces donde dice Start Recording y ahí va a aparecer la cámara con las dimensiones que usted también puede cambiarla va a tener las propiedades y para usted poder hacer sus cambios después tenemos este elemento que dice Caption Captions son vienen siendo como los títulos de que estamos hablando cuando usted hace un video ese video usted puede traducirlo o usted puede utilizarlo por escrito para personas que no puedan escuchar pero que si puedan leer entonces mientras usted está grabando su audio o usted ya digamos grabó su video usted puede haciendo un reconocimiento de voz en su micrófono grabando algunas palabras de diccionario para que se le reconozca su voz y ya con todas esas propiedades que le pide para poder hacer la configuración del micrófono entonces usted puede comenzar a grabar esos subtítulo a partir del audio es decir que con simplemente seleccionar el audio usted puede agregarle caución en todo lo que sería la longitud del audio del video y entonces de esa manera así como usted lo está diciendo en el audio así mismo va a ir saliendo los textos obviamente a veces hay algunos errores por el tema del tipo de idioma que usted ponga porque puede ser que usted esté utilizando la variante latina y entonces quizás su máquina tenga la española y viceversa entonces puede haber algún tipo de conclusión pero en general para los extranjeros que se yo que necesitan a veces traducción digamos que usted pueda tener el video y poner los titulares en inglés también eso puede hacerlo hay diferentes formas de hacerlo es laborioso hacerlo línea a línea pero se puede de hecho ya con los traductores que tenemos en google y en youtube ya creo que se puede hacer eso de manera prácticamente casi automática con sus errores como cuando por ejemplo el motor de búsqueda suyo le traduce la página que a veces traduce como decimos nosotros con faltas ortográficas pero de alguna manera para el entendimiento general es como cuando su televisión le pone a usted su título en español en las películas del inglés pero básicamente para eso es que se utiliza por último están los quizás los quizás los quizás no son más que hacer como una especie de formulario eso se utiliza mucho en la web aunque muchos prefieren hacer esa programación HTML o cualquier otro lenguaje de página web pero son formulario pero son formulario con preguntas y respuestas cortas bien determinadas que se hacen nosotros básicamente no tenemos por ahora mucha utilidad con hacer esos formularios pero pudiese hacer un formulario de preguntas algunas 5 o 10 preguntas básicas que uno pueda hacer en un formulario y que pueda ser contestado por usuario por ejemplo le gusta esta página su opinión usted tiene de lo que estamos haciendo y cosas así esa es otra opción que nosotros no nos acostumbramos a usar no doy muchos detalles porque tengo un curso básico donde lo que se pretende es que cada uno de ustedes puedan entender el programa de CANTAS Studio y que tengan la habilidad de poder editar un video con su sonido y hacer transiciones todo eso que lo hemos explicado con su dinámica hacer un video combinado con fotos, imágenes, gráficos y videos y sonidos y que tengan esa habilidad y que los demás pues por intuición y por práctica ustedes lo consiguen ya esos pequeños detalles después estaremos dándolos de manera particular ya no es un curso básico sino digamos en acciones avanzadas así que yo creo que con eso nosotros terminamos todo lo que es ese menú de CANTASIA el próximo video lo que queremos enseñarles es como podemos hacer una presentación de powerpoint y narrarla y llevarla a todo nivel de que esa presentación la podemos tener aquí en CANTASIA estudio como si fuese un video eso es algo que muchos colegas profesionales quieren hacer para compartir su presentación de manera dinámica y no saben hacerlo por eso vamos a ocupar este tiempo del próximo video para enseñarles como hacer este tipo de presentación utilizando este maravilloso programa de CANTASIA en su versión 8 que hemos estado estudiando así que muchas gracias mis amigos y será hasta la próxima con una nueva entrega bye